¿Qué tal queridos amigos? No hay duda ya de que la N de narco la tiene dibujada el señor López Obrador en la frente. No hay manera de que ya pueda escaparse de esta calificación que la han hecho ya innumerables veces a través de distintos medios de comunicación, sobre todo del exterior. El New York Times es el periódico más importante de habla inglesa, quizás uno de los más importantes del mundo o el más importante del mundo. Y a ese periódico le llama Pasquín inmundo, calumniador, un presidente descocado que no se atreve a responder con puntualidad las preguntas que previamente le hizo la reportera del New York Times al presidente López para que pudiera de alguna manera conocerse su opinión acerca del reportaje que estaba a punto de publicarse en el mismo diario neoyorquino. Cualquier otra persona hubiera contestado, hubiera respondido. Es la costumbre en los periódicos norteamericanos de informar a la contraparte a la que va a ser aludida en el reportaje para que pueda dar su opinión. Esto es parte del periodismo de investigación. Es algo sustantivo a un periódico, el darle oportunidad al que va a ser cuestionado, de responder a los cuestionamientos que se le van a hacer. Y entonces López Obrador, en lugar de responder, se puso a mofarse de las preguntas que le habían enviado los reporteros de The New York Times. Esto es prueba contundente de la falta de escrúpulos y de la falta de argumentos del presidente que se basa ahora en el hecho de que el gobierno de los Estados Unidos dice que no hay investigación alguna sobre él o bien dice que políticamente no le conviene, eso lo dicen de manera no oficial, reñir con un líder de una nación que en estos momentos les es útil porque está frenando la migración hacia los Estados Unidos con 26.000 miembros de la Guardia Nacional que el presidente ha colocado en la valla fronteriza para tratar de aminorar el flujo de migrantes hacia los Estados Unidos. Es decir, López se ha convertido en un peón más de las políticas migratorias de los Estados Unidos que son el tema esencial para las campañas que están a punto de arrancar en el vecino país y que culminarán en noviembre cuando sea electo el próximo presidente de los Estados Unidos que desgraciadamente no va a ser nuevo porque o es Biden que ya está en la Casa Blanca o es Trump que quiere regresar a la Casa Blanca. Los dos ya estuvieron en la Casa Blanca. Así que menudo lío el que tiene el mundo frente a estos liderazgos norteamericanos. Pero lo grave no es eso. Lo grave es que para la campaña mexicana que comienza el muy próximo primero de marzo van a empezar todos los candidatos oficialistas ungidos por Morena a tener que confrontar las acusaciones tremendas sobre los financiamientos non santos que ya desde hace mucho tiempo habíamos denunciado nosotros en estos espacios. Habíamos denunciado que ya los narcos tienen que dar su aval para ciertas candidaturas. A la propia social Galvez le pregunté si había tenido algún acercamiento con los narcos y ella lo negó tajantemente y por eso, claro, están cada vez más endureciendo las posturas contra la candidata de la oposición. No así la que no concede entrevistas a los medios que no son afines a ella, Claudia Sheinbaum, por órdenes del señor López Obrador que instruyó a todos los candidatos de Morena o a los que iban a ser candidatos de Morena para que no acudieran a ningún medio de los que no son acomodaticios. Por algo será, porque no querían que metieran la pata o que hablaran de más. Pero en estos momentos el tema es hasta qué grado llega el nivel de involucramiento de López Obrador en el tema del narcotráfico. Sus hijos, eso sí, no hay duda, están siendo investigados por la DEA. Esto es un hecho real. Y de ellos no habla el gobierno de los Estados Unidos porque no se trata de funcionarios. Se trata de los hijos de un presidente que es muy distinto al presidente mismo. Por ejemplo, en Colombia el hijo de Gustavo Petro está en la cárcel y no pasa nada. Sigue las deliberaciones al respecto. En México pueden aprenderse fácilmente a los hijos de López Obrador por todas las marrullerías, digámoslo así, más bien todos los delitos que han cometido bajo el techo del tráfico de influencias y la sombra de su padre. Qué vergüenza de familia la que hemos tenido que padecer durante este periodo ignominioso de la política nacional. Pero Andrés Manuel ya no puede ocultar su ira, su rencor. Exhibió el teléfono particular, los celulares de la corresponsal del New York Times en México para que fuera acosada por sus simpatizantes, para que fuera amenazada, insultada, infamada. Esto es lo que hacen las mafias, los rupianes peores de la historia. Y esto es lo que ha sido ya el modus operandi de un presidente que ha escupido sobre su propio cargo para erigirse en uno de los peores mandatarios, mandantes autoritarios de la historia de nuestro país. El mandante Pelagustán. Se confirma el calificativo que le pusimos desde hace mucho tiempo. Pero además ya no puede escurrirse de los señalamientos que lo vinculan, lo mismo que con el jefe de los ardillos, que con alguien más poderoso, Ismael el Mayo Zambada, el intocable líder del cártel de Sinaloa, que ya va para 70 años de vida y que no es nada más que un líder al que nadie ha tocado durante tantos y tantos años de ejercicio. Esto es algo que es muy significativo. La capacidad del Mayo para aliarse a los hombres del poder. Y además, aunque diga el presidente que no tiene nada que ver con el financiamiento y que él va a atacar a quienes lo calumnian, los hechos hablan por sí solos. ¿Cuándo ha surgido con más fuerza el narco? Ahora, ¿quiénes son los que están dentro de las listas del narcotráfico? Los aliados del presidente. ¿Quiénes son o quién es el que soltó a Ovidio Guzmán López en Culiacán? El presidente, por órdenes del presidente. Porque Ovidio tenía videos, como lo he repetido en varias ocasiones, que comprometían a los hijos del presidente. Y ahora, el New York Times ha avalado lo que dijimos hace ya más de dos años, cuando surgió la investigación sobre el caso de Ovidio Guzmán y su extraña liberación el 17 de octubre de 2019. Fíjense cuánto tiempo ya pasó de que los periodistas, desde que los periodistas mexicanos son estos, dijimos lo que ahora retriega en la cara de López Obrador, el periódico más importante de habla inglesa. Y naturalmente, naturalmente, toda la prensa mundial está azorada, está absolutamente conmovida por la situación en la que ha colocado a los periodistas este rufián de Palacio Nacional. Ahora sí, se dan cuenta de que las denuncias que hemos hecho contra López Obrador no son una fantasía, no son una utopía, son hechos reales. El narcopresidente López Obrador no puede de ninguna manera desmentir, si es lo peor, dice que va a contestar a toda calumnia que se le haga. Y lo dice el más calumniador de la historia de México, el presidente que ha calumniado a sus enemigos, a sus adversarios, a los periodistas críticos, a todos aquellos que no se le han puesto de rodillas. A esos, a los que no se han puesto de rodillas, los ha infamado, los ha injuriado, les ha inventado barbaridades. A mí me dijo que era yo huachicolero, que tenía yo gasolineras en Yucatán, cuando es otra familia la que tiene esa privilegiada situación social de ser huachicolero en el sureste. Infamó, dice que lo sabe todo, y si lo sabe todo, entonces, ¿por qué mintió y por qué calumnió de manera tan ruin, tan poca baronil a los que no estamos de acuerdo con él? Injurió, difamó, calumnió. Y ahora él azorado ve que le están acusando y que está saliendo toda la prulencia que él mismo generó desde hace años y se dice calumniado. Pobrecito de Andrés Manuel, hay que considerarlo. Maldito sea, porque desgraciadamente él es el que ha hundido a México y no podemos callarlo. No me van a callar y lo digo y siempre con cero cabardía.